Pues una oportunidad que él ha hecho, verdad, aquí con El Salvador, que ha estado pendiente en la salud de aquí, verdad, de El Salvador, las personas que él tiene para ser el gobierno que ha tenido. Nunca había habido esto, verdad, estar pendiente en el pueblo. La traje de una sola vez aprovechando que vengo yo, verdad, para traerla, animé a ella para traerla. Como ella me dice que duele, no quería ella, pero me la traje para el beneficio de ella, como ella está de donde, ya tiene, las defensas son ya menos.